No sé ese rato, por eso te he dicho Mañana vuelvo a venir Para ver el amor de ti Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces a más bonita ¡Vamos! Hasta el saludo de los marques nos vamos ¡Toma, Rulfo! ¡Toma, yo te invito a tragos! ¡Salud, salud, espérate! ¡Espérate, con salud! La gente que no está viniendo en vivo ¡Espérate! Ya no vivo en el día Ahora vivo en una luna Quisiera ser mi Navidad Que lo que cuesta en la luna Y que... Ya no vivo en mi vida Ahora vivo en la luna Ahora vivo en el estero A veces a poder me traigo Lo que no vivo en la luna ¡Aúl, reú, 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 reú! ¡Aú, reú, reú! Lo que cuesta en la luna A la gente del Estado de México ¿Quién viene del Estado de México? Allá atrás Diciéndonos que ese es otro pedo ¿A poco no? Vamos a cantar una canción Porque el día de hoy Estamos todos muy contentos Disfrutando de la vida Disfrutando de las cervezas Disfrutando de las mujeres Pero se va a llegar el día Que nomás un puño de tierra Nos abierta en el cielo Saludcito borrachos Préstemelo Le voy a invitar un trago Le voy a invitar un trago ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Cuánto pasó la vida Tomás recorriendo Si quiere que se los diga Yo soy un trago ¡A mí no me importa nada! ¡A mí no me importa nada! ¡A mí no me importa nada! Yo tomo cuando ando en que es No miento Y soy como las gaviotas Que vuelan a invitar un trago Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que la vida es corta Y sé que la vida es corta Y sé que la vida es corta No voy a llevarme nada, no hay que darle justo a justo la vida. No voy a llevarme nada, lo que pasó en este mundo, no va a ser de acuerdo queda, ya vuelvo voy a llevarte. De esta vida no nos vamos a llevar nada, no más lo que pisciemos a Lucita, no más. No voy a llevar nada, no más lo que pisciemos a Lucita. No voy a llevar una canción para que se le quiten. Saludos, saludos a todos. Y pues el ambiente está bien a gusto. No voy a llevar nada, no más lo que pisciemos a Lucita, no más lo que pisciemos a Lucita. No voy a llevar nada, no más lo que pisciemos a Lucita, no más lo que pisciemos a Lucita. No voy a llevar nada, no más lo que pisciemos a Lucita. No voy a llevar nada, no más lo que pisciemos a Lucita. Con la perdida Te me alistas porque hoy me quedó la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero odiar Que me digas en la cara Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga A ver mujeres, canten la fuerte que se escuche, que se escuche fuerte, y una perdida, ya muy bien, y una flor que más se va a hacer, y aunque no quiera saber de mi hijo, no me puede olvidar, y una de las frutas con el espíritu. Música Que ya no me quieres, que ya no me extrañas, que ya no me quieres, tú no me extrañas, y ya en el tiempo, que ya no me extrañas, que ya no me extrañas, y ya en el tiempo, que ya no me extrañas, y ya en el tiempo, me extrañas, y ya en el tiempo, que ya no me extrañas, y ya en el tiempo, que ya no me extrañas, y ya en el tiempo, Y si se quiere ir, pues, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, a mí nadie me grita, la puerta está muy grande, y si no se ha marchado, a mí nadie me grita, 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 ¿Cómo está la gente de Jerez? Pondecitos arriba Esta canción la vamos a cantar Pero bien perro, que se escuche bonito Lavado en este rincón Estos tragos que todo yo Son pura tristeza ¡Ay, mi amor! ¡Déjame arriba! Esa fue una aventura, Juan Villa Salud Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Ya no me ama en el con ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Gracias! La hermita de Guadalupe, ¿dónde están los de la hermita? ¿Dónde están los de la ciudad de México? Me fuiste, no sé por qué Yo sé que fui querida Yo sé que me adoraba Pero si acaso Quieres regresar ¡Que voy a esperar! ¡Que voy a esperar! ¡Que voy a esperar! ¡Gente de Querétaro! ¿Dónde? Para la gente de Kentucky, allá por Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veniendo salón, 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 salón! ¡Gracias! 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 Salón, 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 sal A ver si se la saben Cuantas veces te dije llorando Porque vas a quedarte en la calle Vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida Que no va a ser nada Cuando sube se siente bonito Pero cuando amas Que no vas a quedarte en la calle Y a donde Hoy me encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo Porque todo Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Híjole Vean nada más Al ambientazo Que está por acá En el escenario Frente a presidencia Hay más escenarios Ahorita vamos a ir Por otro punto Pero esperamos Que la están Pasando de maravilla No sabe el nombre Antes de maravilla Y ahora Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida La pantera Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Y a su fiel compañera La charrosa La pantera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!